¡Ven! 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 Se está calentando el panel con eso ¿Cómo dice el panel, no? Bueno, vamos a poner un poquito antes y se dice así, mira, que a la gente le gusta mucho porque ya verá que hay gente en la mente entonces, como el campo que tenía que estar vamos a hacerlo así, mira y esto lo dice ¡Oh! 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 ¡Wow! No, 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 no como el michija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!